Este es el primer viernes, todos los viernes vamos a tener vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina, campaña que se lanza todos los años para esta época. Tenemos vacunados ya desde hace varios años a un numeroso o importante grupo de personas, de todos modos queda un porcentaje altísimo, sobre todo de trabajadores rurales, a los cuales les cuesta acercarse o nos cuesta lograr a veces también el compromiso de parte de los patrones, de los empresarios, para que le tomen la real importancia que tiene esta vacunación para sus empleados y nos lo puedan traer. Acá con la gente de la cooperativa muy agradecidos, se han vacunado todos los muchachos que trabajan en la calle, que son los que más riesgo corren. Así que, bueno, terminando en este momento la jornada. Terminar de informar entonces que todos los viernes, todos los viernes, se va a estar vacunando, algunos viernes podemos salir, si alguien nos lo pide porque tiene un grupo de personas, podemos ir nosotros, y si no, acercarse a la posta medalla milagrosa para la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina. Recordar que somos zona endémica de fiebre hemorrágica argentina, que la fiebre hemorrágica argentina no tiene tratamiento, no tiene curación, tomada dentro de la primera semana, puede recibir un tratamiento con buen pronóstico, pero es difícil que sea tomada dentro de la primera semana por los síntomas tardíos que presenta. Entonces, es una enfermedad que hay que tenerle bastante importancia, bastante respeto, sobre todo porque estamos en una zona endémica. De manera que la vacunación nos tocaría a todos a partir de los 15 años. ¿Es por una sola vez? Una sola vez en la vida, hombres y mujeres a partir de los 15 años, contraindicado para las embarazadas, pero el resto de la población a partir de los 15 años, por vivir en una zona endémica, deberíamos estar todos vacunados contra la fiebre hemorrágica argentina. Con más razón, la gente que tiene trabajos especiales, grupos de personas que trabajan en zonas rurales, en las periferias o que tienen trabajos al aire libre. Es una enfermedad que generalmente es contagiada por ratones, por roedores. Sí, el virus lo transmite un roedor, bastante común en esta zona, que lo elimina con orina, lo elimina con saliva, entonces no hace falta que el ratón te muerda. Si la persona estuvo en contacto con una zona del campo y tuvo su piel en contacto, sus manos, sus pies, sus tobillos y no usa calzado adecuado, donde el ratón ha orinado o ha eliminado saliva, el virus puede ingresar al organismo y así. Y esa es la forma de contagio más común y más frecuente. ¿Y hemos tenido casos aquí en la zona? Sí, sí, ha habido casos en Huincarrenancuá hace algunos años, en Del Campillo, en Villa Valeria. Hemos tenido casos que, por suerte, anduvieron bien. Pero, como te digo, los primeros síntomas son muy parecidos a una enfermedad gripal cualquiera. Entonces, por ahí, cuando uno llega al diagnóstico, ya es tarde, ya pasó la primera semana, que es donde más resultado da el tratamiento y la mortalidad es más alta. Doctora, la escuchábamos recién cambiando de tema, ¿no? Bueno, hubo algunos chicos que han sido afectados por gastroenteritis en los últimos días. ¿Cómo es un poco la situación? Bueno, viene mejorando, viene mejorando. Sí, tuvimos prácticamente una semanita, siete días, donde empezaron a aparecer casos de gastroenteritis en un número más importante de lo que venían. Así que, por ahí, uno por la época espera que haya más gastroenteritis, pero, de todos modos, se concentraron un poco más en una sola semanita. Nosotros, con los colegas, sospechamos que todos los casos son virósicos. Algunos pertenecían a guarderías, a comunidades cerradas donde los contagios son más fáciles. Así que, bueno, se iniciaron todos los contactos, se tomaron todas las medidas preventivas, que, bueno, la gente que trabaja en guarderías ya las conoce, nunca está de más que las refuercen. Y, bueno, indicarles a las mamás también las medidas de prevención para este tipo de enfermedades. Lavado de mano frecuente, higiene diaria de juguetes, de chupetes, de, por supuesto, los sanitarios, las zonas de baño y de cocina, ¿no? Y las personas que trabajan con niños, con más razón tener estas medidas, y el lavado de mano frecuente. Controlar el agua, obviamente. ¿Hubo algún caso, digamos, más complicado? Dentro de todos los casos que hubo, que de todos modos no alcanza para ser considerado ni siquiera brote, de acuerdo al porcentaje de población que tenemos, tuvimos un, por lo menos los que atendimos en el hospital, que es mi lugar de trabajo, ¿no? Me queda fuera la parte privada que desconozco. Un par de niños que requirieron unos cuantos días más de terapia, que les costó un poco más salir, pero siempre dentro de lo esperado para el cuadro que presentaron. Gracias a Dios, hace 48 horas que ya no hay cuadros nuevos, quedan en el hospital un par de niños internados evolucionando bien, y el resto ya se ha dado todas las altas.